Estas son las 5 más importantes del martes 11 de octubre en La Visión. La coronación del rey Carlos III será el 6 de mayo de 2023. La ceremonia será más moderna que las coronaciones reales anteriores y dará una mirada hacia el futuro, dijo el Palacio de Buckingham en un comunicado, aunque agregó que el evento estará arraigado en tradiciones y pompa de larga data. El régimen de Maduro perdió una votación y Venezuela quedó fuera del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Chile y Costa Rica fueron elegidos este martes como nuevos miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Al imponerse a Venezuela, que pugnaba con ellos por una de las dos plazas vacantes para los países de Latinoamérica y el Caribe. La sonda InSight de la NASA se prepara para su final a medida que una tormenta de polvo se acerca. InSight aterrizó en Marte en noviembre de 2018, y desde entonces ha estado recopilando datos sismológicos que han permitido a los científicos conocer la estructura interna del planeta. El intrépido módulo de aterrizaje ha detectado más de 1.300 maremotos, incluidos los terremotos más grandes jamás detectados en otro planeta, y ha tomado una gran cantidad de imágenes de la superficie marciana. Emily Ratajkowski aparentemente se declara bisexual en un TikTok. El 11 de octubre se celebra el Día Nacional de la Salida del Armario en Estados Unidos, y durante el fin de semana Madonna utilizó su cuenta de TikTok para publicar un video en el que de forma poco común sale del closet. Ahora, Emily Ratajkowski ha seguido su ejemplo recurriendo a esa misma aplicación para sumarse a un tren que pide a los usuarios que confirmen que tienen un sofá de terciopelo verde si se identifican como bisexuales. La modelo es propietaria efectivamente de un sofá que cumple con esas características. Tom Cruise está cada vez más cerca de hacer una película en el espacio. Inicialmente Cruise había conseguido convencer a los estudios Universal para que se comprometieran a financiar el proyecto con 200 millones de dólares, y ahora ha vuelto a retomar el proceso de negociación para que la producción de rodar la primera película de ficción en el espacio arranque cuanto antes.